365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 19 de julio, pide al Señor descansar en su palabra. Hay dos clases de cansancio, uno que podríamos llamar positivo porque nos planifica y nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. Y otro cansancio al que denominaremos negativo porque encierra en sí muy pocos frutos. Es un cansancio agotador y estéril. El cansancio positivo viene como resultado de haber estado trabajando en sintonía con lo que Dios nos pide, con su voluntad. Aunque sentimos el cansancio en el cuerpo, el espíritu se siente pleno y además son tareas que aseguran abundantes frutos no solo en el presente, sino también una siembra de bendiciones para el futuro. En cambio, el cansancio que surge del capricho o de la sordera del hombre no solo es estéril, sino que además produce frustración y termina siendo padre de una potencial infidelidad, ya que genera el caldo de cultivo apropiado para buscar compensaciones nocivas. Jeremías 15, 16, nos dice, Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, porque entonces hacía descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé. Señor, que seamos dóciles a tu palabra, que sepamos escucharte en la voz de la conciencia y confiar en ti, llevando adelante tus proyectos y tu voluntad. Que nos bendices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.